La noche del sábado pasado, un violento enfrentamiento entre barrista de los equipos universitario y Alianza Lima estalló en el sector 10 de agosto, ubicado en la parte baja de Tarapoto, específicamente en la intersección del Gironcenepa con Salaverri. Las calles se convirtieron en campo de batalla mientras los pandilleros se enfrentaban, utilizando piedras y armas de fuego, incluyendo perdigoneras cuyos disparos resonaban en la oscuridad. El altercado provocó momentos de gran tensión entre los vecinos, quienes temían ser alcanzados por los proyectiles o balas perdidas. Las imágenes captadas por algunos vecinos muestran la violencia del enfrentamiento y el caos reinante en la zona. Ante esta situación, los habitantes del sector exigen una mayor presencia policial y medidas efectivas para erradicar estos tipos de episodios que ponen en peligro la seguridad y tranquilidad del vecindario.